Vive, tira de paz, vive de mí Tú eres con las mismas de la que Te adoré de mi vida, de mi vida Tú siento ahí a mi sano que es igual Y que yo no sé si usted Tú rellas de los pechos que es mi paz Y que hoy es cuando más daquí Y que es cuando más daquí Y que yo no sé si usted ¡Naná, naná, naná, naná! ¡Naná, naná! ¡Naná, naná! ¡Naná, naná! ¡Naná, naná, naná! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!